La persona que todos queremos mucho Que va a ser el encargado de la vida El que dice a México le doy un aplauso a Jesús el Señor Aquí estamos Pastores, sacerdotes, obispos, todos juntos Y movimientos divinos que pueden ser mis hermanos del frente Hoy como iglesia, como familia, como costarricenses Que le quieren marchernos en beneficio de nuestros tesoritos Nuestros niños Cristianos malos, Cristianos malos Aquí estoy con nada más y nada menos que Rigo Estamos en la marcha Estamos en la marcha apoyando a la vida Amigos, estamos jugando ¡Gracias! 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 Se da cuenta de las necesidades que hay, son de gente que está tratando de hacer algo, así que les invitamos a que hagan algo, nos vemos amigos. Gracias por ver el video.